Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16, muchas gracias por escuchar este nuevo programa. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartínez.com. Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. No dudes en unirte a nuestra gran gran comunidad desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal jpaulomartínez vas a acceder a un montón de recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la postmodernidad. El tema del episodio del día de hoy es un tema difícil, difícil de digerir sobre todo para un sector dentro de la iglesia cristiana, sector para el cual Martín Lutero es un héroe de la fe. Nosotros en Romanos 1.16 reconocemos que Martín Lutero fue una pieza clave utilizada por Dios para recuperar el tesoro de la Sagrada Escritura dentro del pueblo cristiano y hemos grabado al respecto episodios apuntando las cosas buenas de Martín Lutero. Sin embargo, el día de hoy vamos a revisar el antisemitismo de Martín Lutero que infortunadamente coronó la última parte de su vida. Me parece que podemos aprender grandes lecciones de este pecado que Martín Lutero practicó en sus escritos y nos puede servir para no cometer el mismo error. También para que nos demos cuenta el cómo nuestra teología sí puede tener un impacto muy importante en nuestra cosmovisión de manera negativa. En 1543 Martín Lutero publicó el libro que marcaría negativamente su carrera para siempre. Fíjense que el reformador alemán murió el 18 de febrero de 1546 en el mismo lugar en donde había nacido Eisleben. Eso significa que tan solo tres años antes de su muerte él emitió estas ideas antisemitas de las que vamos a hablar. Si algo había tenido Lutero en ese entonces eran años de experiencia, años de estudio bíblico, años de estudio teológico, había profundizado, había tenido tiempo para corregir su pensamiento. Así que su libro titulado Los judíos y sus mentiras fue escrito en el ocaso más marcado por las inflexiones filosóficas y hermenéuticas, las charlas de mesa y kilómetros y kilómetros de intempestiva tinta en la defensa de la fe cristiana. Lutero estaba convencido de cada cosa que escribía en su libro. Lutero no era un imberbe pensador aficionado a la teología. La pluma del reformador era la pluma de un veterano de guerra cuyos ojos no cedían al cansancio en el estudio diario. Todo esto lo decimos para llegar a la idea de que Martín Lutero no tenía justificación al final para escribir lo que escribió de la forma en que lo escribió. Los teólogos reformados y luteranos han intentado justificar el antisemitismo de Lutero de diferentes formas. Por ejemplo, R. H. Baiton en 1950 escribió una obra que es una de las biografías más populares de Lutero. El ministerio de Ligonier Ministries de R. C. Sproul ha repartido ese libro gratuitamente alguna vez entre los que están suscritos al mismo y fíjense lo que escribió Baiton al respecto. Cito uno pudiera haber deseado que Lutero hubiera muerto antes de escribir este tratado. Su posición era enteramente religiosa, repito, su posición era enteramente religiosa y en ningún aspecto racial. A ver, queridos amigos, esto que Baiton dice en realidad no tiene sentido. Baiton está diciéndonos que Martín Lutero no era racista, que lo que él dijo de los judíos era simplemente un asunto religioso. Pues déjenme darles una noticia. El racismo es de carácter religioso también. Baiton concluye, el supremo pecado para él fue el persistente rechazo de la revelación de Dios mismo en Cristo. Fin de la cita. Otros han declarado que la ira del reformador se debía, pues además del rechazo de los judíos hacia Cristo, a la participación de los judíos en actos de usura y abusos similares con los que Lutero no estaba de acuerdo. Esta es la opinión, por ejemplo, de teólogos como Orsi Sproul. Esto quiere decir que el odio de Lutero fue un resultado, entre comillas, natural contra la corrupción. También en su defensa se cita el tratado de 1523 que Lutero tituló sobre que Jesucristo nació judío, en donde él reconocía que Jesús venía de los judíos y abrazaba la esperanza de ganar a algunos judíos para la fe cristiana. Opinaba que Roma había confundido a los judíos alejándolos de la verdadera fe en lugar de acercarlos a ella. Y déjenme citarles un extracto de este trabajo. Cito. Han tratado a los judíos como si fueran perros en lugar de seres humanos. Han hecho poco más que burlarse de ellos y apoderarse de sus propiedades. Cuando los bautizan no les muestran nada de la doctrina o la vida cristiana, sino que solo lo someten a papilas y monerías. Cuando los judíos ven que el judaísmo tiene un apoyo tan fuerte en las escrituras y que el cristianismo se ha convertido en un mero balbuceo sin depender de las escrituras, ¿cómo es posible que se recompongan y se conviertan en verdaderos buenos cristianos? Fin de la cita. Este tratado se dio a conocer un año después de que el reformador publicara el Nuevo Testamento en Alemán en 1522. Fueron días de grandes descubrimientos y avances en la causa del evangelio. Ahora, esto que hablamos anteriormente ha sido dicho por eruditos y teólogos que defienden a Martín Lutero, que tratan de justificar el antisemitismo, el racismo de Martín Lutero. Pero hay otros eruditos que han considerado el antisemitismo de Lutero como inexcusable y que interesantemente han atribuido este hecho a su hermenéutica. La hermenéutica, estimados amigos, tiene consecuencias no solo a nivel académico. La hermenéutica no es un asunto nada más de aulas en los seminarios o institutos bíblicos. La hermenéutica impacta el carácter, impacta la cosmovisión que sostenemos y que gobierna nuestras vidas. Por ejemplo, Brian Moulton y Corey Marsh escribieron lo siguiente, cito, el origen de los sentimientos antijudíos en la iglesia se puede trazar hasta las hermenéuticas defectuosas que alegorizan textos clave dirigidos a Israel, los cuales fueron aplicados falazmente a la iglesia. Fin de la cita. Moulton y Marsh dan aquí en el mero meollo del asunto. Dicen, mucho del antijudaísmo dentro de la iglesia se debe a hermenéuticas defectuosas que alegorizan textos clave que se refieren a Israel. Tenemos nosotros, por ejemplo, dentro de la comunidad reformada, una bastante popular teología del reemplazo supersesionista que dice que las promesas para Israel en realidad se han cumplido en la iglesia y que la iglesia ha reemplazado o ha cumplido todo lo que se le prometió a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, esta hermenéutica desde luego ha contribuido para un sentimiento antijudío muy importante en el mundo cristiano. Lutero fue un heredero de estas hermenéuticas defectuosas que se pueden hallar muy atrás, por ejemplo, en la escuela de Alejandría que acabó por opacar a la escuela de Antioquía de origen apostólico. Más tarde, Agustín de Hipona le dio el toque de autoridad que requería esta forma de leer ciertas porciones de la Biblia para que pudiera terminar expandiéndose por toda la Edad Media, sirniéndose más tarde sobre el corazón y mente de Lutero y otros reformadores de la época. Así que hoy los efectos de esta hermenéutica continúan generando sentimientos antijudíos en la iglesia. Hay que reconocerlo. Todas estas predicaciones en donde se insiste que Israel ha sido desechado por Dios y que la iglesia ahora ocupa su lugar son un ejemplo de ello. Amigos, en Romanos 1.16 pocas veces recibimos tanta crítica como cuando hablamos de que Israel todavía tiene un lugar especial en los planes proféticos de Dios y generalmente son teólogos o hermanos reformados los que brincan inmediatamente en los comentarios y nos dicen que estamos equivocados, que Dios no tiene favoritismos, que Israel está totalmente perdido y nos mandan enlaces a teólogos que dicen que Israel ha sido ya totalmente desechado por Dios, etcétera, etcétera. Ahora, esto no significa que todos los que sostienen la teología del reemplazo, es decir, que la iglesia reemplazó a Israel, no significa que todos ellos sean antisemitas, no significa que los teólogos reformados sean todos antisemitas, pero sí significa que prácticamente todo el antisemitismo que se puede hallar en la iglesia está enquistado en estas ideas supersesionistas. Barry E. Horner escribió una obra fabulosa, una lectura obligada para entender este asunto que se allí hablando del impacto de estas ideas escribió, cito, Agustín de Hipona, a pesar de que aparenta ser más temperado que Ambrosio su mentor, sin embargo, como ya hemos visto, dejó un legado dominante y perdurable antijudaico. Fin de la cita. El crimen de Israel, dice, mereció el exilio permanente y la subordinación al cristianismo. Esas eran las ideas y son las ideas que tienen muchos el día de hoy. En esta tesitura, Michael Black recuerda el cómo Lutero interpretó la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo como una evidencia del permanente rechazo de Dios hacia Israel y el que éste había dejado de ser su pueblo, anulando todos los pactos con ellos. Sermones en este mismo sentido se siguen oyendo en nuestras iglesias hasta el día de hoy. Con todo este trasfondo, los judíos y sus mentiras de 1543 de Martín Lutero, se debe leer haciéndole justicia a la verdad. Sobre Lutero nosotros hemos escrito, como dijimos, elogiantes programas, pero su antijudaísmo no se puede tapar con un dedo, no para juzgarlo con dureza, sino para entender su origen hermenéutico y el cómo la iglesia puede aprender de los errores del pasado. No importa qué tan héroe sea para nosotros Lutero. En este tratado de los judíos y sus mentiras, Lutero abrió diciendo que los judíos eran, cito, un pueblo miserable y maldito y que era imposible convertirlos. Lutero acierta al decir que están bajo la ira de Dios porque todos aquellos que están sin Cristo, pues están bajo la ira de Dios. Eso dice Romanos 1, versículos 18 al 32. Pero está equivocado Martín Lutero al declarar que el judío es un caso perdido, sugiriendo que evangelizarlos es inútil. Pero sobre todo, la Biblia dice que llegará el punto en que todo Israel será salvo. Eso dice Romanos 11, versículo 26. De ningún modo Israel como nación ha sido desechada por Dios. Vean el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos, sino que está en curso un endurecimiento, dice el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En su obra A los judíos y sus mentiras, refiriéndose a los centros educativos judíos, fíjense lo que Lutero dijo, cito, por tanto, debes estar alerta contra los judíos y conocer que sus escuelas no son nada sino nidos del diablo, en los cuales el orgullo, la vanidad, las mentiras, las blasfemias, deshonrando a Dios y al hombre, se practican de la manera más amarga y venenosa, tal cual los demonios lo hacen consigo mismos. Cada vez que escuches o veas a un judío enseñando, no pienses otra cosa que el que estás escuchando al venenoso de Basiliscus, quien con su rostro envenena y asesina personas. Fin de la cita. Enseguida declara que el diablo ha poseído a este pueblo, al pueblo judío, junto con todos sus ángeles. Según Lutero, Oseas 1-9, debe entenderse como un rechazo permanente y decisivo hacia Israel. Y miren, para un teólogo que se tomó muy en serio la hermenéutica histórico-literal-gramatical, se nota aquí cómo es que nuestras tendencias pecaminosas ideológicas pueden borrar la hermenéutica histórico-literal-gramatical del expositor más preciso. Esto es eisegesis total, porque inmediatamente, en Oseas 1-10 hasta el capítulo 2-1, el profeta declara que Dios preservó un remanente que será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Entonces, Lutero dice, con una licencia que se permitió desde su coraje, que hay un rechazo permanente a Israel en Oseas 1-9, cuando el resto del libro dice que la arena del mar, que no se puede medir ni contar, es lo que se puede ver en el remanente que ha Dios preservado para sí. El pacto abrámico, por otro lado, de ninguna manera ha sido roto de forma definitiva, sino que espera su pleno cumplimiento futuro. Vean ustedes Génesis 22, versículo 17. Estimados amigos, es muy interesante que el propio Lutero acusa, adelante en su obra, a los judíos de ser deshonestos en el manejo de las escrituras. Cito, cuando los obligué en la discusión a permanecer en el texto, se apartaron de él y dijeron que tenían que creerle a sus rabinos, pues teníamos que creer a los obispos y doctores. Fin de la cita. No estamos diciendo que Lutero era un pésimo intérprete de la Biblia, era muy bueno. Estamos diciendo que cuando se trató de la evaluación del pueblo judío, eligió tendenciosamente su argumento. En su diatriba, Lutero acusó a los judíos de torturar cristianos alrededor del mundo y de someterlos a servil situación. Cito, Jerusalén fue destruida hace más de 1400 años y durante este tiempo nosotros los cristianos hemos sido perseguidos y torturados por los judíos en todo el mundo. ¿Por qué ellos nos mantienen esclavizados en nuestro propio país? Nos dejan trabajar hasta sudar nuestras narices mientras ellos se apropian de nuestro dinero y nuestras propiedades sentados tras de la estufa como holgazanes, glotones y devoradores viviendo bien y con las facilidades por las que nosotros hemos trabajado, manteniéndonos despojados de nuestros bienes debido a su maldita usura, burlándose de nosotros y escupiéndonos, pues debemos trabajar y permitirles una vida de nobles a costa nuestra, así ellos son nuestros señores y amos y nosotros sus sirvientes, sirviéndoles con nuestra propia heredad, sudor y trabajo. Fin de la cita. Amigos, no es extraño que Hitler haya citado los escritos de Lutero sobre los judíos, ni tampoco es extraño hallar en ellos el espíritu de las leyes de Nuremberg adoptadas por los nazis en el séptimo congreso del Reichsparteig en 1935. Para Lutero, la solución consistía en alejar a la gente de las sinagogas y escuelas judías, evitar que los judíos tuvieran viviendas entre nosotros, despojarlos de sus libros de oraciones y talmuds, prohibirle a los rabinos enseñar, revocarles la protección en los caminos para obligarlos al confinamiento, etc. Las citas de este terrible documento podrían seguir. Una última es digna de revisar que es aquella en donde Lutero habla de incendiar las sinagogas judías. Cito, primero, que sus sinagogas sean quemadas y que todos los que puedan arrojen azufre y brea. Sería bueno si alguien también pudiera aventar algo de fuego del infierno. Eso demostraría ante Dios la seriedad de nuestra resolución y evidenciaría a todo el mundo que fue por ignorancia que toleramos semejantes lugares, en los cuales los judíos injurian a Dios, nuestro amado Creador y Padre, y a su hijo de la forma más vergonzosa hasta hoy, pero entonces les habremos dado su debida recompensa. Fin de la cita. El antisemitismo de Lutero es un pecado que, como el de David con Betsabe, los cristianos no debemos dejar de observar con recto juicio al estudiar su vida. Nos va a permitir ecualizar nuestra admiración por los hombres de la Reforma, entenderlos un poco mejor. Y no solo aprender de su vigor, de su determinación y su compromiso con las escrituras, sino también aprender de sus equivocaciones, sus juicios parciales y sus decisiones hermenéuticas erradas que al final dejaron sin reformar en sus vidas. Indiscutiblemente, este pecado del antisemitismo de Lutero es algo con lo que la memoria del reformador debe de existir y un deber para la iglesia cristiana el evitar a toda costa. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com. No olvides visitarnos en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com y únete a nuestra nueva página pública de Facebook titulada el podcast de Romanos 1 16. Repito, el podcast de Romanos 1 16. También nos puedes encontrar en Twitter como jpmartinez-r116. Yo soy Juan Paulo de Romanos 1 16. Muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.